Nosotros tenemos aquí 61 proyectos por 9.870,7 millones de dólares con un saldo a desembolsar de 4.584 millones de dólares, esto es el 56% del total de la cartera activa con el banco. Y hemos tenido una distribución muy particular, 16% implica agua y saneamiento, 25% de transporte, 8% de educación, desarrollo y vivienda urbana 11%, 10% de energía, 4% de salud y 6% de ciencia y tecnología. Pero a su vez, lo importante, y creo que esto es lo que también nos mueve a ser muy francos en el optimismo para trabajar, pero también respecto a una cuestión que el país quiere comunicar a cada uno de ustedes como directores. Y de los países miembros a los que efectivamente representan. Nosotros hemos tenido dos periodos de mayor nivel de aprobación de préstamos. En el año 2007, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó 2.484 millones de dólares. En el año 2003, 1.986 millones de dólares. En el año 2014 fue el de menor préstamo relativo, con 660 millones de dólares, conjuntamente con el año 2004, 528 millones de dólares. Entendemos por la participación accionaria de la República Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que significa la República Argentina en la región, y por lo que significa su historial desde 1959, cumpliendo regularmente sus obligaciones, que el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo debe sostener claramente la postura de generar las condiciones para la aprobación de nuevos préstamos que garanticen la sostenibilidad desde el punto de vista de su crecimiento. Cuando uno mira la evolución de los créditos que ha tomado la Argentina desde el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene un claro correlato de lo que ha sido este proceso de crecimiento y de inclusión social durante estos últimos 10 años. La verdad que cuando uno mira la composición de la cartera de crédito de Argentina contra el Banco Interamericano de Desarrollo, ahí por finales de los 90 y principios de los 2000, la verdad que la urgencia de Argentina era retomar el crecimiento, era paliar situaciones de pobreza y de indigencia extrema, era paliar un 25% de desempleo, en fin, era toda una cartera de emergencia y una política económica destinada a la emergencia y a solucionar los problemas urgentes y nunca los importantes, y diría ni siquiera los importantes de la semana próxima, porque claramente el horizonte de planeamiento en situaciones tan acuciantes como la que tuvo Argentina en el 2001 y en el 2002 se reduce drásticamente. Creo que resaltar la importancia de esta visita con relación a la presencia y justamente para que vean el terreno como lo hacen en muchos países, creo que hay que destacar que el directorio del banco, aparte de hacer un trabajo importante en Washington, se ha caracterizado justamente por visitar los países y poder ver visto lo que el banco viene haciendo, dar cuenta o verificar de las aprobaciones que ellos hacen justamente que es lo que el banco viene avanzando y viene apoyando.